para analizarlo. Hola, Sergio. Héctor Huerta, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo. Igualmente, igualmente, Héctor, como siempre. El Tuca regresa al tri. ¿Qué esperas de Ricardo Ferretti en esta fecha FIFA, al menos primero? Yo espero que él tome una decisión más importante que solamente un bomberazo, ¿no? El bomberazo se agradece, creo que a nadie nos disgusta que sea el Tuca. La Federación Mexicana de Fútbol también, estas dudas que tiene, estas dudas... Yo no me parece que a partir de que termine el Mundial, John de Luisa toma el 15 de julio, posesión como presidente, pero había sido nombrado tres meses antes. Tuvo tiempo él y su equipo de pensar en técnico, en plan B. No creo que solo él y Cantú pensaran en Osorio solamente. Sería un error, ¿no? No tener más que un solo técnico. Este error yo creo que ahorita lo estamos pagando todavía. Las consecuencias de la demora de ellos se están pagando y el Tuca, bueno, pues se deja querer también, es un poco su juego, es un poco la situación de que, bueno, yo le hago un favor al fútbol mexicano. La vende bien, ¿eh? La vende muy bien, muy bien. No sé si Tigres hoy con Miguel Ángel Garza, como antes con el ingeniero Rodríguez, esté tan casado con el Tuca. No sé. Parece que no. No sé si ahora dicen, vete a la selección y aprovechar esa coyuntura para un cambio ya de timón. Sí. Que a lo mejor Tigres ya lo necesita. Ok. ¿No crees que sería un error de Tigres dejar ir a Ferretti? No, no, yo creo que no. Yo creo que eso ha quedado la duda siempre de los equipos que le han armado en los últimos seis años, si se ha quedado corto en títulos. Porque es un equipo que realmente estaba diseñado para ganar las Libertadores, para ir al Mundial de Clubes, no ha ido. No ha ido, perdió dos Conca Champions. Perdió dos Conca Champions en las finales, perdió una Libertadores en la final. Correcto. Y además perdió en un nivel bajo. Sí. Un nivel fuera de lo que era el plantel de Tigres. Sí. En los torneos mexicanos tiene muchísimos altibajos, no es un equipo poderoso, no comanda la tabla de posiciones, ni la porcentual siquiera. O sea, yo creo que queda esa sensación de que qué tal con otro técnico hubiera hecho más cosas, ¿no? Sí, te entiendo. Pero igual ha ganado muchas cosas, ¿eh? Sí. No, no, por supuesto. Cuatro títulos de Liga. Ya es el técnico más ganador en la historia de Tigres. Sí. Claro que es el equipo de la década. Claro. Dependientemente de que. También al margen. De que han dejado ir esos títulos de Liga, de Conca y de Copa. Sí, sí. Eh. Y de Libertadores. Ahora, para la selección sería un acierto para ti ir con el Tuca. O sea, hoy es la mejor opción. Yo creo que sí. Tratar de convencer al Tuca. Yo creo que sí. Y que se quedara el Tuca. Yo también creo en eso, pero Héctor, ahora, ¿le crees con el cambio generacional? No, no, esta lista, lo que denunció Miguel Herrera la semana pasada, de mal gusto, pero son revelaciones interesantes. Sí, muy. Tal vez éticamente no es muy correcto lo que hizo, políticamente es incorrecto también, pero esto de decir, esta no es la lista del Tuca, es de la federación, se la hicieron en la federación. Eso, y el Tuca que haya palomeado a muchos de los demás equipos, pero no de Tigres, tampoco es un acto muy ético. No me gusta a mí de parte del Tuca, yo le respeto toda la trayectoria, pero estos detallitos de él son los que a mí no me gustan tanto. ¿Cómo cuáles? No, bueno, ¿cómo borras de la lista cinco jugadores de Tigres? Sí. 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 Porque Jesús, Jesús Dueñas, Uguayala, ya llamaron a Uguayala. Ahora, Uguayala. Torres Nilo, que es uno de sus consentidos, Torres Nilo de toda la vida. Ha puesto hasta de central por izquierda ahora, esta temporada. Que aquí no está lesionado, que Jürgen Dantel, están tocaditos, o sea, para lo mejor para los partidos de selección podrían venir. Sí. Pero, bueno, borraron a todos los de Tigres y esto, pues, es un indicativo de que él está también cuidando todavía el equipo al que pertenece, ¿no? De alguna manera surge un conflicto de intereses. Y paga Tigres. ¿Le pagará algo Federación ahorita? Sí. No, no creo. No debe haber, ¿no? Pues él dice que no, que la otra vez le hizo de cuates y hoy también. Estrenó su Ferrari después de lo de... Mira, hacia allá iba. Estrenó su Ferrari. Aunque sea un carrito. Pues no sé si le dieron el Ferrari. Estrenó el Ferrari literalmente. Bueno, pues ya, luego tuvo problemas en la gasolinera. Correcto, un video viral. Pero, pero bueno. No, no. Tuca, perdón. A mí me parece que Tuca tiene que decidir también. Tiene que tomar él una decisión. Ya. No podemos estar sujetos a juegos. No, no, no. Ni estarle rogando tampoco, ni nada. No, está o no está. Quieres o no quieres. No estás diciendo que va a rendero. Somos o no somos. Pero si la tomas. No estás diciendo que partidos moleros, pero si los diriges. Sí. Estoy contigo en esa. ¿Qué esperar de México en estos 180 minutos? Héctor, en la cancha. Sí, la exigencia es nada. No le puedes exigir nada. No. Es un equipo totalmente alternativo. Tiene solamente ocho mundialistas. De los ocho mundialistas, algunos no jugaron ni un minuto. Los dos arqueros. Cierto. Éric Gutiérrez, no jugaron ni un minuto. Aquí no creo que tampoco. No. O aquí no. O sea, casi un minuto, como Oribe Peralta. No sé. Es una selección que tiene que vivir un proceso de cambio. Pero la uruguaya, por ejemplo, si te fijas, vienen veinte jugadores. No, no. Diecinueve mundialistas. Y muras. O sea, solamente Pereira, Gastón Pereira, que del PSB, que no fue al mundial. Y no fue por un corte, pues ya, ya donde de plano no podía quedar más que los veintitrés mejores. Y consideró al técnico Benítez que en ese momento no era uno de los veintitrés. Pero esta selección uruguaya viene a competir en los partidos, ¿Eh? Viene, viene a a defender un prestigio. México no sale a defender nada. Solamente va a facturar. A hacer dinero. A hacer dinero. Cristian Pulisic no estará con la selección estadounidense. Es el presente, es el futuro. A ver si México juega a los tigres, ¿No? Bien paraditos, tocar, 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 dormir, dormir, ¿No? Y de pronto, vamos a ver. Tratar de hacer algo, ¿No? Pero no esperemos mucho, ¿Eh? No. Correcto. Héctor, gracias. Gracias, Sergio, al contrario. Tu caja en el tri. Tiempo agregado para analizar la liga MX, Hércules Gómez, José del Valle, señores, bienvenidos y gusto en saludarlos, ya es septiembre, a ver si ya José del Valle te vas comprometiendo y me dices hasta dónde va a llegar este Cruz Azul, por favor. Hércules, pon el ejemplo porque José anda muy tibio siempre que hablamos de la máquina. ¿Para qué está Cruz Azul? Hércules, veinte de veinticuatro puntos para la fecha FIFA. Veinte de veinticuatro, un equipo con quince goles, tres en contra de esos tres en contra, un gol fantasma en Tijuana y un penal inexistente de este último juego contra Veracruz. Creo que este Cruz Azul ha mostrado equilibrio. Es cierto que ha sufrido mucho en lo que es el torneo regular, pero sabe sufrir, sabe sacar resultados, mucho balance, el mejor equipo defensivo, no solamente Jesús Corona y Pablo Aguilar en frente a Marconi, que creo que ha demostrado es uno de los mejores en liga MX. Elías Hernández, el guardiador del equipo, increíblemente, creo que ha mostrado tener un buen ataque, muy dinámico, mucha velocidad. La verdad, este equipo hoy en día es el mejor de liga MX y como va la situación como va la liga, pinta para algo grande, pinta para algo especial, pinta para la final. Ah, pinta para la final, José del Valle. Ay, Dios, periodistas como Sergio Díaz, analistas como Hércules Gómez, que inflan el globo, le hacen muy mal a la afición cementera de Cruz Azul, los títulos se entregan en diciembre, hoy Cruz Azul es el equipo más sólido, sí, pero no se ha jugado ni siquiera la mitad de la fase regular, y después falta lo más importante, que es la liguilla, de los rivales que ha enfrentado Cruz Azul, dos han sido realmente importantes, Toluca, Santos, perdón, y tengo que agregar a Tigres, pero después, este fin de semana le ganó a Veracruz, por Dios, Hércules Gómez retirado en ese equipo de la máquina, hubiera marcado tres goles contra un equipo que no sabe defender, que no sabe atacar, es un híbrido. Hércules Gómez, ¿qué tal, José? No se atreve a poner al Cruz Azul. Hércules está faltando mucho respeto a los futbolistas en la Liga MX, los futbolistas de Cruz Azul y Veracruz. Hay que ser honestos, si este Cruz Azul no te convence, ¿quién te convence? Así de fácil, ¿quién es tu candidato? Vamos a meter a la América y a los Pumas a la plática, Hércules, a ver si así se convence. José, arrancamos contigo este tiempo agregado, el título entonces se queda en la Ciudad de México, Cruz Azul primero, América tercero, Pumas cuarto. Estamos arrancando el mes de septiembre, o sea, no tengo evidencia, no tengo bases concretas para responder a qué interrogante. Si me la tengo que jugar, yo le diría que no. Cuando arranque la liguilla, por Dios Santos, Monterrey, Tigres, los equipos del norte volverán a ser contendientes, el América sigue progresando numéricamente, estadísticamente muy bien, pero futbolísticamente el equipo de Miguel Herrera está lejos para realmente poder pensar en un título, y lo de Pumas, una buena, una mala, una de cal, una de arena, no es un equipo consistente, no es un equipo confiable, Sergio. Entonces, se la jugó diciendo que no. Hércules, ¿se queda en la Ciudad de México o se queda en el norte? Porque ahí están también top ten, Tigres, Rayados, Santos. La esperanza de la Ciudad de México es Cruz Azul, porque realmente la América no me convence, creo que es un equipo que le falta mucho, Piojo todavía no ha plasmado, y ya tiene mucho el Piojo intentando plasmar esa idea futbolística que siempre se ha reconocido el Piojo Herrera. Pumas es una farce, es un equipo que desde el inicio, cuando estaba ganando y todo el mundo dice, por fin regresó, Pumas no convencía, aún no convence, creo que a este Pumas le falta mucho para llegar al nivel lo que es Cruz Azul, pero sí estoy con José del Valle, creo que pinta mucho el Monterrey, pinta mucho lo que es Tigres, me quedo con los equipos del norte, Santos, por más que está mostrando ese balance Cruz Azul, tiene mucha razón, o sea, el Valle, aún no ha mostrado en Liguía, entiendo que es un equipo bastante nuevo, es un cuadro nuevo, pero tengo que ir con la experiencia, tengo que ir con el poder del norte hoy en día. Qué rápido te bajaste de la máquina Hércules Gómez, pero está bien, Cruz Azul contra el norte, me gusta por ahora entonces en la fecha FIFA, a ver, Hércules, contigo ahora, este parón de fecha FIFA ayudará a... Chivas, muy fácil, Chivas creo que todo el mundo estaba hablando de su gran pase, cinco juegos invicto, aunque dos de ellos eran en la copa, que no va a contar, era Veracruz, era Necaxa y un equipo de Atlas sin gol, ahora se enfrentaron contra un equipo de Pachuca, y vemos lo que pasó, creo que este equipo con los lesionados como Gudiño, De Luna, Salcido, Chapo Sánchez, Michael Pérez, le urge regresar esos jugadores, le urge el equilibrio, le urge el trabajar más a este, a Cardoso, creo que le va a servir bien, o va a venir bien en buen momento este descanso del equipo de Chivas. José, 30 segundos para ti.